Como parte de la campaña Adopta a un Abuelo, la empresa Red Petroil donó un vehículo al asilo de ancianos, la Inmaculada, con la finalidad de cubrir las necesidades de movilidad de alrededor 30 adultos mayores. Amado Guzmán, director de Grupo Petroil, detalló que aunque la empresa tiene tres años consecutivos impulsando la cultura de la responsabilidad social empresarial, realmente desde años atrás se han realizado acciones altruistas en beneficio de la sociedad mazatleca. Es un poco de lo mucho que debemos de hacer todos como ciudadanos para tener un mejor país y un mejor mazatlán. Ojalá y se sume más gente a esto. Realmente trabajando en causas sociales muchos más. Toda la vida es una forma de vida, es una forma de enseñanza familiar. Muchas carencias en donde ustedes lo quieran decir, en educación, en salud, en personas de la tercera edad, en temas de adicciones. Hay mucha necesidad de que la sociedad civil participe, colabore y nos ayude. Por su parte, Sor Esther, quien es encargada del asilo de ancianos, detalló que la camioneta recibida será de gran apoyo para los adultos mayores, pues será funcional para el traslado a sus citas médicas y para cubrir otras necesidades de movilidad. Nos sirve para sacarlos a pasear, algunos de ellos, aunque esto nos aligera eso. Y cuando tengamos que salir, pues para algunas necesidades que tengamos que salir a obtener para ellos mismos, ¿verdad? Entonces sí, sí nos beneficia muchísimo. Incluso para llevarlos al médico también, a sus análisis, todo ese asunto, ¿verdad? Cuando son de grupitos grandes. Bueno, pues también requerimos este, cuando la comunidad o alguna persona puede, ¿verdad? Este también recibimos en efectivo. Y este, pues lo que es alimentación, limpieza, medicamento, ¿verdad? Que es todo lo más así que se necesita para los abuelos. La campaña Adopta un Abuelo que impulsa Red Petroil tiene como finalidad cubrir las necesidades de los adultos mayores del asilo a través de aportes solidarios y en especie. No hay vigencia para la campaña y de esta forma se refrenda el compromiso de mejorar la calidad de vida de la comunidad. Así lo detalló Lovelia Morales, encargada de responsabilidad social empresarial. Con imágenes y la edición de Gustavo García, informó para las noticias TVP, Adriana Tirado.